¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, talent para que sea más fácil comunicarnos por todos sitios y la verdad que en el día de hoy tenemos mucha información y muy importante con el Call of Duty 2020, Call of Duty, Guerra Fría, Call of Duty, Cold War, Black Ops, Guerra Fría, no sé, nombres mil la verdad que a mí bajo este punto de vista que yo tengo es súper personal, creo que la están cagando un poco con el tema del nombre, tío es como que un nombre demasiado compuesto, Black Ops, Guerra Fría, Black Ops, Cold War y además como no hay nada oficial, como no hay trailers ni nada, tío pues es como que la peña pues está inventando sus movidas, tío el caso, gente, no nos vamos a preocupar por estas historias, pero sí que nos vamos a preocupar por el día de hoy, 14 de agosto para el que no lo sepa, se hizo un primer teaser donde acababas después de mirar con unos proyectores, unas diapositivas lo dicho, acababas en una página web donde aparecía una televisión, como en este caso, una señora televisión apagada, sin un vídeo y sin nada, ¿vale? lo que os tengo que decir es que vamos a ir paso a paso, pero de primeras te lo digo ya, ¿vale? esto es lo que nos encontramos actualmente en la página web, ¿vale? la televisión empieza a chisporrotear, es como que tiene interferencias a saco tiene sonido, evidentemente, lo he quitado para que no interfiera pero se pueden ver mensajes del presidente Kennedy, ¿de acuerdo? y en la cinta de vídeo, que como estáis viendo la puedo quitar y la puedo poner aparece 1861-62 V.1, volumen 1 esto indica que van a aparecer más cintas con el paso de los días o quién sabe si de las horas, ¿de acuerdo? de momento no se puede interactuar con el teléfono ni con nada, ¿vale? una cosa que sí que os puedo decir es que hay otra imagen de la página y la vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? pero bueno, gente, vamos paso a paso, ¿de acuerdo? nos ubicamos en el perfil público de las filtraciones oficiales de Call of Duty que es, en Twitter, el perfil de Charlie Intel, ¿de acuerdo? un tío verificado, es una empresa que está asociada a Activision y toda la pesca, ¿vale? así que, yo que sé, que filtren ahí las cosas que son verdad, ¿vale? el caso, vamos a empezar leyendo poco a poco dice el tío este que 10 minutos antes de la pantalla pues simplemente se veía así, nada nuevo, lo que ya conocíamos dice que la web ha empezado a petardear la televisión ha cogido estática es como que ha empezado a laguearse ahí con un montón de interferencias, ¿de acuerdo? y es un poco lo que yo os he dicho, ¿de acuerdo? tenemos aquí una cinta con 1961, perdón 1962, volumen 1 es un 9, no un 8, ¿vale? pensaba que era un 8 chuchurrido pero no, gente, el caso, esto es lo que tenemos, ¿vale? tenemos un mensaje del presidente donde se dicen diferentes cosas pero que lo principal y lo que más llama la atención a mí personalmente es que habla de mandar a alguien a la luna, ¿de acuerdo? el que no sepa de Black Ops no recordará que es el mapa de Moon ¿de acuerdo? para los zombies pero es algo bastante curioso y qué leche, es uno de los mejores mapas y todo el mundo lo ama, lo quiere y todo eso, ¿vale? pero poco a poco, gente es simplemente un guiño, ¿vale? parece un guiño a los zombies del Black Ops original, ¿de acuerdo? continuamos, gente dice que por aquí que a través de los vídeos nos hacen una recopilación de la historia comprendida sobre Cuba y Estados Unidos durante 1961 y 62 ¿vale? el periodo de tiempo continuamos por aquí dice que la imagen petardea de vez en cuando y es cierto y a él le ha dado el número 37 a mí personalmente me ha saltado el número 48 ¿vale? es literalmente lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿vale? es como que estás viendo el vídeo no sé qué de repente hace fiu fiu ¿sabes? se vuelve un poco loco y aparece un número aparece un número pues bueno, gente con este número se hizo lo siguiente ¿de acuerdo? que esto ya está un poquito avanzado si os dais cuenta gente por aquí dice que sigue habiendo más información escondida dentro de la página web esto lo encuentra gente bastante pro y bastante friki ¿vale? yo lo único que te puedo decir es que esta imagen yo personalmente no he tenido narices a encontrarla por aquí pinchando en ningún sitio seguramente que si me pongo a investigar el archivo de javascript que seguramente donde está esto escrito pues veremos cosas no obstante gente acabo de descubrir algo importante ¿de acuerdo? este vídeo de youtube es muy importante también lo vamos a ver ahora porque vais a flipar un poco con lo que sucede ¿de acuerdo? y aquí pone lo siguiente pone EMC2 que para el que no lo sepa es una fórmula de ahora te lo explico ¿vale? mira aquí pone not found es como que no existe esto voy a ponerlo entonces en minúscula EMC2 parece ser que ha petado ah mira mira me ponía no existe pero ahora aquí sí que existe tío bueno pues ya está gente tenemos aquí día 1 61-62 día 2 15 de agosto mañana confidencial no se sabe qué es lo que aparecerá así que confirmamos gente que el tema de volumen 1 volumen 2 sí que se va a ir produciendo ¿de acuerdo? hoy tenemos el volumen 1 mañana tendremos el volumen 2 me imagino según esta imagen ¿vale? que esto difiere un poco con la suya sí difiere con la suya la suya al principio solamente aparece 8-14 día 1 y ahora nosotros en directo nos aparece 15 de agosto el siguiente día ¿de acuerdo? interesante pero por aquí estoy viendo otro código que pone lo siguiente Tanglet Web Tanglet Web Tanglet Web Tanglet Web vamos a ver gente vamos a investigar esto es puro esto es pura mafia ahora mismo así te lo digo Tanglet Web vámonos pa'lante vale las guerras no se ganan solamente en la batalla sino también por las puertas traseras tácticas maniobras estrategias todas las piezas son complejas del puzzle que significan que hay diferencias entre la vida y la muerte conquistar o ser conquistado básicamente te está diciendo que el puzzle de la batalla es algo muy complejo y que ahí en esas pequeñas diferencias es donde está la gran diferencia a su vez de la vida y la muerte ¿vale? conquista o ser conquistado códigos señales cifras secretas comunicaciones secretas se han usado por los enemigos y los aliados durante miles de años el sentido de desvelar todo esto ahora décadas es de in the making ¿vale? de las últimas décadas vale igual no viene un rebelde overnight dice que no se desvelará de la noche a la mañana ¿vale? dice que va a ir con calma mientras que algunas batallas se can be one swiftly no sé qué significa swiftly other will take days to unfold dice mientras que algunas batallas se ganan rápidamente otras requieren muchos días ¿vale? para ganarse no sé para unfold no sé para finalizar me imagino ¿vale? you have found the fair piece of many has encontrado la primera pieza de muchas realize the journey it's all part of the game dice que estés atento al viaje y que lo reúnas todo ¿vale? me imagino que se refiere las piezas que vamos a ir descubriendo porque dice que todo es parte del juego the spoils of victory come not to those in haste but those who know dice que la moraleja de todo esto que no sé yo no sé cuándo ¿vale? pero aquí dice la frase importante según parece every battle is won before each ever fought dice todas las batallas se ganan antes de encontrarse o de empezarse you know your history conoces tu historia pues gente esto es lo que tenemos por aquí ¿vale? en este documento vamos a continuar investigando que es lo que dice este hombre ¿vale? dice que las coordenadas ah vale es cierto donde pone play ¿vale? aquí que pone play a veces suelta unas coordenadas ¿vale? y estas coordenadas WZ hace referencia a Warzone H6 hace referencia a la parte del mapa que se encuentra en la granja Farmland y luego tenemos estos códigos ¿vale? que estos códigos atentos al detalle son para utilizarse en conjunción a los que va soltando el vídeo el 37 48 el que me ha salido a mí el 25 ¿vale? para abrir una puerta secreta que se encuentra actualmente dentro de la granja ¿de acuerdo? tenemos una nueva notificación a lo mejor es un tweet nuevo ¿vale? dice que en este vídeo se ve mejor de lo que estamos hablando le quito el sonido porque realmente no necesitamos sonido ¿vale? lo único que nos encontramos es una puerta dentro de la granja con la cual tienes que interactuar meter el código y una vez que accedes a ella te encuentras esta habitación secreta ¿vale? esto va muy en relación a todo lo que hemos estado leyendo hace un momento de que las guerras tienen estrategias tienen códigos tienen cifras tienen movidas por detrás ¿vale? son cosas confidenciales y ahora como veis aquí gente aparecen diferentes documentos los cuales vamos a ver ahora los vamos a analizar tranquilamente sin que el vídeo sea muy largo tampoco porque no es plan de aburrirnos ¿vale? porque esto está recién empezando no os preocupéis hay muchísimo interés por delante pero lo importante gente como estáis viendo ahí aparecen imágenes como de fórmulas de EMC cuadrado y todo esto ¿vale? y esto es muy curioso cuanto menos no sé es como que nos está dando una representación gráfica de como antiguamente funcionaba todo el chanchullo este de la guerra fría de las guerras estas de espías los espionajes las movidas ¿vale? que no simplemente las guerras son esto que nos cuentan en historia de que van tíos se pelean con otros tíos y aparecen tías y no sé qué y unos para arriba otros para abajo que si tiros para arriba tiros para abajo luego gana uno luego los periódicos dicen lo otro no ¿vale? las guerras no son eso o sea sí son eso pero no solamente eso ¿vale? las guerras tienen muchos chismes por detrás ¿vale? y estos chismes pues son espionajes personajes que se infiltran que luego te cuentan una cosa luego al contar esa cosa se dan cuenta de que van a atacar por un sitio y luego atacan por el otro es una movida ¿vale? es una movida no nos vamos a engañar pero lo importante gente es lo que viene a continuación que son los documentos de verdad la traducción de todas estas cosas que se encuentran ahí dentro ¿vale? como veis gente aparecen por aquí diferentes cargas por así decirlo carga número 3 carga número 4 con diferentes números 3, 5, 6, 9 no sé qué no sé cuánto y estos sin duda alguna son chismes que van a valer para abrir puertas secretas porque para eso son los códigos ¿vale? hay otras muchas movidas distintas como Verona o Venona que básicamente es una tabla parece ser de elementos químicos pero nada más lejos de la realidad es una tabla para traducir los números a letras y todo esto sirve para descifrar mensajes ocultos confidenciales que son los que nos van a estar dando durante esta semana durante estos días en los diferentes volúmenes de las cintas que van a aparecer en estas televisiones ¿de acuerdo? con lo cual si a ti no te mola la investigación estás perdidísimo pero como estás viendo por aquí gente pues estos son traducciones de abort acción activar a través envasador análisis ant evidencias y movidas eliminaciones doctores servicios dispositivos radios volver a empezar volver saboteaje estación sobrevivir confianza vehículo arma dinero interrogar pruebas instrucciones infiltración inmediatez hotel yo que sé gente esto es una locura ¿vale? el caso la gracia te tienes que coger estos códigos te tienes que coger los otros números y vais si es que vas a ir descubriendo las cosas confidenciales y movidas ¿vale? por último gente tenemos aquí estas imágenes que ya no son las tablas de traducción sino que literalmente son fórmulas químicas y de todas las historias como los de EMC cuadrado ¿vale? aquí tenemos la traducción de los diferentes números que están todos superpuestos no sé si os estáis fijando ¿vale? están superpuestos ¿y a qué me refiero con esto? pues que está el 3 el 7 el 4 el 2 el 0 todos uno encima del otro y tú tienes que descifrar cuáles hay y cuáles no hay ¿vale? ¿y en qué se traduce todo esto? pues se traduce los elementos químicos que tenemos aquí a la izquierda que es el cianuro el litio mercurio aluminio tastracina vitrio yo es que sé un montón de historias no lo sé gente magnesio berilio talium no lo sé gente movidas muy extrañas ¿vale? pero que en definitiva todo se traduce en algo que es una idea que quiero transmitir en este vídeo Activision o mejor dicho Treyarch en cuanto al easter egg que está preparando y que nos está ofreciendo poco a poco dosificado con un montón de historias se la está marcando y esto está siendo espectacular esto está siendo una maravilla Call of Duty se ha generalizado siempre su imagen con que es arcade y demás con que es simplón y es verdad es un shooter simplón no es un Battlefield ¿vale? no es un PUBG pero seamos claros a nivel de IQ es uno de los juegos que a nivel easter egg o cosas ocultas sobre todo con los zombies y ahora estamos viendo con esto que es más o menos de la campaña creemos que es de la campaña del Call of Duty nuevo es otro nivel ¿vale? es otro rollo es otra ida de olla ¿vale? esto está siendo increíble por último gente tenemos más historias por aquí pero lo más curioso es este vídeo subido el 26 de junio hoy es 14 de agosto hace prácticamente más de un mes de hecho casi que van a hacer dos meses de junio a agosto pues eso está julio por el medio ¿vale? el caso es un tío que a través de los archivos de dentro del juego antes de que todo esto pasase ha descifrado todos los mensajes confidenciales de este easter egg ¿vale? de esta historia como veis aquí pone Venona un cuarto pues todo esto es información descifrada esto es una locura mucha gente piensa que este tío está relacionado con Treyarch y que de alguna manera este vídeo explica un poco cómo va todo el tema ¿vale? porque a este vídeo tampoco se llega de cualquier forma tienes que entrar con el link exacto así que gente no sé si esto está hecho por Treyarch para ayudarnos un poco a resolver todo el puzzle pero si este tío de verdad lo ha conseguido hacer antes de que siquiera salga la actualización este tío yo no sé dónde se esconde dónde dónde cómo hace esto no lo entiendo me imagino que sí que ha pillado todos los archivos que están filtrados las imágenes y demás que están dentro de los archivos antes de ver toda la página web y demás vale que sí que muy bien pero flipas tú para conseguir esto loco y hacerlo sin ayuda es que me parece surrealista bro hay gente muy especial por ahí suelta peña es lo único que te puedo decir yo por mi parte le dejo un like te dejo el link en la descripción y me despido hasta mañana un abrazo muy fuerte campeones me gusta compartirles esta información porque esto está siendo una locura hasta luego